La institución que yo presido en el mes de octubre pasado resolvió en reunión de comisión de trabajo que venimos realizando suspender la entrega formal del premio más importante que otorga el deporte de la provincia a través de nuestra institución. Esto es el círculo de cristal con el cual se reconoce la labor deportiva de aquellos que hacen deporte, que construyen el deporte de la provincia en las distintas disciplinas por la situación social y económica que atravesa la provincia que todos conocemos. Por esta coyuntura resolvimos traspasar la entrega de los premios para el mes de febrero próximo. En principio sería el lapso comprendido entre lo que es el final del Festival de la Chaya y antes de que comience el ciclo electivo del año próximo. Creemos que es importante esa fecha y teniendo en cuenta que todavía precisamente en febrero todavía no ha comenzado el calendario deportivo de las distintas disciplinas en la provincia a poder plantearlo allí y reconocer la labor deportiva de quienes se han destacado. ¿Y la supuesta tiene que ver también porque diseñan un apoyo del gobierno económico? Históricamente la institución ha recibido el apoyo. Esta es una institución sin fines de lucro, hay que decirlo. Y en virtud de eso, tanto del gobierno de la provincia como de la municipalidad, habíamos recibido el apoyo para realizar inclusive con grandes cenas, con cenas show, la entrega de estos premios, en esta ocasión no ha sido así, creemos que sí han priorizado otras cuestiones en el ámbito provincial y esto ha determinado la posibilidad de que nosotros inclusive pensemos en el hecho de dejar de lado la cena, nos parece importante a nosotros destacar el premio en sí, el reconocimiento de los deportistas y poder realizarlo, está la posibilidad cierta de poder realizarlo en una plaza pública, digamos, en el mes de febrero a esta entrega. Y en el caso, sí, 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 se va a hacer, cueste lo que cueste se va a hacer y en el caso apuntado de los deportistas destacados del interior, aprovechar, digamos, la temporada estival que llegan los grandes festivales folclóricos por el interior y nos parece importante, digamos, aprovechar precisamente esas concurrencias masivas para que en cada lugar los deportistas sean aplaudidos por su propio pueblo, por sus propios conciudadanos y concurrir a algunos de estos festivales para premiar a los deportistas de cada departamento.